Es un pacto para el futuro y es un pacto en donde el aporte del gobierno nacional. Más de 13 billones se han invertido en las vías de Cundinamarca en los últimos cuatro años, lo que refleja la importante gestión que el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca y CU ha realizado para facilitar el desplazamiento de las personas que se movilizan diariamente, especialmente en las vías rurales que unen a las zonas más apartadas del territorio con los centros urbanos. Entre las obras que se destacan se encuentra la troncal de los Andes Fase 1, la avenida longitudinal de Occidente a lo Sur, la primera fase de este megaproyecto que conectará la vía Bogotá-Girardot. Entre las obras estratégicas y de gran impacto está también la doble calzada Zipaquirá-Ubate. Hoy, Cundinamarca cuenta con 8.000 kilómetros de vías secundarias, de las cuales 3.342 kilómetros han sido atendidas durante el cuatrenio.